Música ¿Qué? ¿Te ha gustado lo que has visto verdad? Pues nada, está completo ese tema ya disponible en mi canal de Youtube gente Mi nueva canción junto con mi fiel compañero David Urbano Y de la mano de los dos os traemos este pedazo de sorteazo De 5 tarjetas de 10 euros o dólares como queráis En cualquier tienda digital que está ahora mismo activa ¿Vale? Así que nada chavales, los requisitos son muy sencillos Seguirnos tanto de a mí, darle un like a este post ahora mismo Darle ahí a muerte, comentar abajo participo Y sobre todo, lo más importante, compartirlo, difundirlo con vuestros colegas Enviarme las fotos al DM, al mensaje directo Y repostearlo sobre todo en vuestras historias Así que nada, un besazo y nos vemos gente ¡Chao! Bueno gente, toma la vida eh Yo quiero gracias por el apoyo en el vídeo de mediodía Que habéis sido increíbles, lo habéis dado muy fuerte Así que nada, os lo agradezco a muerte Eh, se me estará escuchando en Bosnia o por ahí Pero bueno, que ¡Oh! Eso era una cosa que tú dices, era necesaria Y yo te diré, obviamente, no, ¿vale? Eh, los típicos dicen, se te va la cabeza Eh, he visto comentarios, reacciona Erne, reacciona Erne, reacciona Erne Y yo he dicho, bueno, podéis ver qué pasa, ¿no? Habrá a ser una nueva Y de hecho, a ser una nueva Así que nada, vamos a verla ya Ya sabéis que yo no voy a parar ningún tipo de momento en reaccionarla ahora mismo Así que nada, tenemos por aquí, chavales Vamos a escucharla Espero que tenga los altavoces bien puestos Espero que se esté escuchando todo bien Y nada, a disfrutarla, chavales Vamos a ver qué nos ha hecho de nuevo Qué nos ha hecho otra vez Qué nos ha hecho Si eres nuevo viendo este vídeo Hazme el favor de suscribirte No me seas así, ratoncete Y te quedes la suscripción ahí dentro Bueno, entonces yo me tendría que enfadar Y nadie quiere que yo me enfade Vamos pa'lante Le gustan las canciones SAZ a este hombre Le gusta mucho el rollo SAZ O sea, lo digo en serio Le gusta mucho el rollo SAZ Y creo que no se me está oyendo nada Porque he grabado canción, chavales Pa' sacarla este sábado Si Dios quiere la podré sacar este sábado Porque se me ha ido la cabeza bastante No he dicho Venga, vamos a sacarla este sábado Y quién sabe, a lo mejor se sale, ¿vale? Hermes 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 Llego a casa Tres de la mañana Con una traba del 15 Me está esperando la mamá Tira el corto Me ponga Empece de nuevo Hermes Hay que pillarle, ¿eh? Hay que pillarle Si no le pillas a la primera Uf Llego a casa Tres de la mañana Con una traba del 15 Me está esperando la mamá Tira el corto Me pongo a escribir Que la cama me llama Escuchando a raperos Que cambiaron por la fama Soy un cabrón, niña Que tú te esperabas Que fuera un angelito Y que tú fueras mi dama Ya no quiero eso Se apagó la llama Niña, me echas de menos O solo en la cama Estoy perdido en un mundo sin salida Sin salida Totería Las que ella me decía Me dijo que me quería Que era el hombre de su vida Te fuiste Te fuiste Ya no sé si volverás Ya no sé si me querrás Si quieres verme regresar Lo que te puedo decir Es que no espero un día más Me valoro demasiado Ya no pienso en los demás Por el sentimiento que le pones Te daría un 10 Tío O sea Por el sentimiento que le pones Cuando cantas A mí me transmites un huevo Pero necesito que me metas un flow Sé que las canciones de Sad O sea Las canciones de Sad Las canciones que Que en sí Tienes que darle más sentimiento Tú lo consigues Tío Tú lo consigues Tú en una canción de estas Lo partes O sea Lo partes Dame otra cosilla Tío Es que Como que se me hace muy lineal todo O sea Me falta algo y ya Te está callando la boca a la que amas Hace llamar tu amor Y te está cortando las alas Hermano pásate eso Necesito unas caladas Besos Que empezaron con miradas Niña yo te quería Pero lo nuestro ya fue Te esperé tres días Para verte volver Yo ya no quiero volver Quiero desaparecer Quiero prender el mechero Para olvidarte mujer Esta es ¿Has visto? ¿Cómo ha empezado esto? Si volverá Ya no sé si me querrás Si quieres Totería Las que ella me decía Me dijo que me querías Aquí empieza la broma Que era el hombre de su vida Te fuiste Ya no sé si volverá Ya no sé si me querrás Si quieres verme regresar Lo que te puedo decir Es que no espero un día más Me valoro demasiado Ya no pienso en los demás Te está callando la boca La que amas Hace llamar tu amor Y te está cortando las alas Hermano pásate eso Necesito unas caladas Besos Que empezaron con miradas Niña yo te quería Pero lo nuestro ya fue Te esperé tres días Para verte volver Yo ya no quiero volver Quiero desaparecer Quiero prender el mechero Para olvidarte mujer Olvidarte no ha sido fácil Estoy delgado lo sé Ojeras del 15 Y si ni un oro joder Pero si algo aprendí En no volver a querer A esa persona que di todo Ya no así me partió en tres Estoy perdiendo Es que no es Es lo que te digo hermano Es 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 bastante lineal En el tema del De la entonación ¿Vale? Porque siempre es lo mismo No eleva ni baja Pero Él transmite con sus letras O sea Es una forma diferente De ver la música Y me parece perfecto tío Me parece perfecto Vamos que te digo Que la vas a pegar Antes o después La pegas El norte Queriendo llevarte al sur Nuestro amor ya se apagó Se fundió como una luz Cuéntale a tus amigas Cómo te la hacía yo Recuerda lo de los dos Volando a mi habitación Ahora estoy solo Haciéndome un cartón Como la M de Madrid Ya no me vale tu perdón Queriendote besar Volver a esa tentación De dejar todo por ella Sin miedo a perderlo todo Dejar todo por ella Sin miedo a perderlo todo A perderlo todo Mi hermana me dice Para mi hermano Párate Y cuando cierro los ojos Niña te veo otra vez Que bueno No ves Son las intros Ha entrado por la cara O sea Cuando ha entrado en sí En la canción Ha entrado En plan ¿Vale? Y no te lo esperas Si que le daría Consejo de toda la música Que escucho ¿Vale? Literalmente He hecho tres canciones No te voy a decir Lo que tienes que hacer Bueno Pero Consejillo Te veo muy acelerado O sea Te veo Hay partes Donde tienes que ir tranquilo Y vas tranquilo Vale Y vas con tu ruido Pero te aceleras Te aceleras Te aceleras Y te vas En plan Te vas Veo que Tranquilidad Tranquilidad Porque veo que hay partes Muy rápidas Que te enganchan Pero Luego las paras Las vuelves a subir Y haces lo que quieres Literalmente haces lo que quieres Mirad como ha entrado A perderlo todo A perderlo todo De dejar todo por ella Sin miedo a perderlo todo A perderlo todo Atención Mi hermana me dice Para Mi hermano Párate Y cuando cierro los ojos Niña te veo otra vez No sé si volviste Porque con cinco triunfé Pero no me hagas caso Si te digo Quédate Mejor lárgate De mi vida y mi cabeza Te rompiste Cuando puse las cartas Sobre la mesa Recuerda el último día Tú me hiciste una promesa Cuando la mente es pobre Me la suda la belleza Para llorar que yo llevo Un mes jodido Miento Si digo que no te he querido Te fallaste Sin ningún puto motivo El hijo del que hablábamos No tendrá tu apellido Bien He salido Cómo me hiciste eso Con todo lo que hemos vivido Cómo es No estoy arrepentido La he perdido Y tú también Pilla el doble sentido Oh Cómo le pega tío Estás loco tío Estás completamente loco Estás completamente loco O sea En tu tema Tengo que decir siempre lo mismo O sea Entras brutal Transmites O sea Transmites Es oírte decir Cuatro líneas Y transmites Transmites el sentimiento Transmites lo que quieres Decir la canción ¿Vale? Si es verdad Que te he notado Como que de pronto Ibas muy rápido Y de pronto ibas muy lento De pronto paraba De pronto No te la esperas Te viene tal O sea Yo en ese tema Siempre lo haría un poquito más Espérate que te viene ahora Lo indicas con el bito un poquito ¿Vale? Que el bit vaya subiendo Lo que sea Pero es que no sé Como que me has ido muy rápido En algunas partes Y muy lento en otras Pero bueno Cúchame Lo tienes ganado Tienes ganado Te has sacado tres canciones En tu vida Lo tienes ganado La otra está pegadísima Tiene 500.000 reproducciones O sea Ojalá yo sacase Mi primera canción Y digo yo Has hecho hermano Y porque no tengo 500.000 reproducciones Yo Pero bueno tío Que estás pegado Que muchísimas gracias Por también confiar en mí Que me hablaste Y todo el tema Así que nada Muchísimas gracias a todos chavales Muchísimas gracias También a los que habéis visto Este videíto Os recomiendo ver el anterior Del canal Que la verdad Me ha salido muy chulo Que lo he editado yo Y nada Me ha quedado bastante guay Así que nada Besazo gente Nos vemos en la próxima Y atentos Que esta semana a lo mejor Si viene temazo mío Prepararos Hasta luego A levantarme y volver acá Pero de esto no hay más Tú eres singular Y eso lo sabes ya Ya, ya, ya Siempre activo Con el blog Que me caracteriza No me digas nada Que tú me das risa Y esto es pa' ti Una pequeña parte Sí Estoy hablando De sobrante No me digas nada